... Muy buenos días, nos encontramos desde el estacionamiento del poliedro de Caracas en compañía del mayor general Flankrin García Duque, como el director de la Policía Nacional Bolivariana y del general de división Flavio Zaval Cepaón, comandante de zona 43 de la Guardia Nacional Bolivariana con el despliegue de este dispositivo para reforzar el plan Navidades Seguras 2016. Hemos venido trabajando desde el primero de noviembre a través de este plan, abordando terminales, abordando las troncales y carreteras y todas aquellas áreas que particularmente presentan gran concentración de personas como Sabana Grande, centros comerciales, mercados populares, etc. Y este dispositivo va con el propósito cierto de reforzar toda la presencia policial en todas estas áreas. No tan solo la presencia de nuestros funcionarios, sino el máximo uso y despliegue de toda la tecnología que tenemos disponible a través del sistema B-911, utilizando aeronaves pilotadas a distancia. Y bueno, los sistemas de videovigilancia que nos permite, pues, de alguna manera complementar todo el sistema de patrullaje y de vigilancia que están llevando nuestros funcionarios. En la mañana de hoy, para atender fundamentalmente al municipio Libertador, hoy estamos desplegando 635 funcionarios, tanto de la Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, 6 CPC y Policaracas, trabajando de manera mancomunada, estructurada, sincronizada, organizada, para darle la mayor atención posible a todos nuestros ciudadanos. Así mismo estamos desplegando 62 vehículos y 124 motos que van a estar realizando patrullaje continuo y constante a lo largo de todo el municipio Libertador. Hemos venido trabajando a nivel de los terminales, se han aplicado más de 4.500 tomas de muestra de orina a los conductores para descartar cualquier presencia de sustancia psicotrópica en estos profesionales del volante. Hemos venido trabajando, revisando todo el parque automotor y así mismo, tal cual como lo estamos haciendo ahorita, a lo largo de todo el territorio nacional tenemos un despliegue en todas las autopistas y troncales reforzadas a partir de hoy, para atender toda la movilización de los ciudadanos que, bueno, que dada la víspera de Navidad, se desplazan hacia sus hogares, hacia sus pueblos de origen, y bueno, a compartir estas fechas que son de importancia. Es importante, a su vez, recomendarle a nuestros ciudadanos, pues, tomar todas las medidas del caso. Vamos a ser muy estrictos en cuanto a aquellas personas que les gusta escuchar música a alto sonido, pues genera contaminación sónica en distintos lugares de la capital. No se va a permitir. Igualmente, bueno, tenemos todo un operativo para cerrar las licorerías a la hora que corresponde, de acuerdo a lo establecido en la ley, para evitar, pues, que de alguna manera se incremente, pues, las situaciones que favorecen la criminalidad y que de alguna manera pudiesen originar algún tipo de incidente, accidente. Por otro lado, es importante recordarle a nuestro pueblo que está disponible el 911, que es el teléfono de emergencia, 24 horas al día, está disponible para atender cualquier tipo de incidencia, tanto en cuanto a seguridad ciudadana como puede ser algún incendio propio de estas festividades por el uso de pirotécnico o alguna atención médica. Por otro lado, también recordarle 0800-SECUESTRO, 0800-732-8378, en el cual le podremos recibir cualquier tipo de denuncia o información que tenga que ver con algún tipo de secuestro. Para hacer el despliegue, voy a entregarle el micrófono al Mayor General Franklin García Duque, Director de la Policía Nacional Bolivariana, para que entonces se inicie desde este momento todo este esfuerzo para apoyar el Plan Navidades Seguras 2016. Adelante, Mayor General. Gracias, Viceministro. Buenos días. Personal, militar y policial, ¡Atención! ¡Feliz! Con la finalidad de brindar paz, tranquilidad, sosiego a nuestra población en esta fecha tan importante de la Navidad como es la llegada del Niño Dios en el marco del dispositivo Navidad de Seguras 2016, ¡Abordar las unidades! Es necesario recordar el trabajo consensuado, militar y policial, en defensa de los derechos humanos, y el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y el debido proceso en toda nuestra actuación policial. ¡Avanzar! En este momento se están desplazando nuestras unidades vehiculares de la Guardia Nacional Bolivariana, de igual manera avanzarán las unidades policiales y despedimos el pase a los estudios, agradeciendo siempre la difusión de toda esta información que es importante para nuestra población y con nuestro lema proteger, defender y servir a nuestra patria, a nuestro pueblo. Muy buenos días. Gracias.